Música Negrita de mis pesares, ojos de papel volando, negrita de mis pesares, ojos de papel volando a todos, diles que sí Pero no les digas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo penando ¡Claro que sí! Música Acuérdate Pancho Lindo, que no hay como la alegría Música Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí, con su rebozo de seda que le traje de tepí Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí, con su rebozo de seda que le traje de tepí Música Si se baila el Tecalitlán, ¡sí señor! Música 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 Música